hola a todos como están bueno el día de hoy les traigo este vídeo con unas propuestas de outfits para combinar con esta cartera negra entonces la primera propuesta es una muy simple la que todos podemos usar que es una camiseta blanca con un jean del color que quieran yo en esta ocasión escogí un jean azul oscuro para el siguiente look voy a usar este vestido verde oliva o verde militar de h&m que se los mostré en un haul pasado con este cinturón de verska y yo sé que el metal de uno es dorado el metal del otro es plateado pero pues a mí no me importa sinceramente obviamente si lo tienen del mismo color pues es mejor y yo lo uso para ceñirlo en la cintura porque este es un vestido más bien como oversize y yo prefiero que las cosas me queden a la cintura y pues solamente pueden ver cómo queda con el color también dorado del bolso que es muy bonito pues uno al lado del otro y yo normalmente uso mis bolsos cruzados pero pues también si quieren usarlo en el hombro pues ahí está ahora con una outfit gris este sería gris con negro que si quieren ver cómo pues compuse todo el outfit pueden ir a mi instagram y obviamente pues colores básicos que quedan muy bien juntos y así como normalmente me la pongo yo que si voy caminando rápido me la pongo un poquito hacia atrás pero también si quieren se la pueden poner al hombro a mí obviamente me queda un poquito larga pero pues yo supongo que todos los demás son más altos que yo entonces les va a quedar justo en la cadera y ahora pues como un business casual prácticamente que me lo pondría yo con todo negro estos son unos pantalones de Stradivarius una camisa no creo que tenga pues la verdad lo metía no sé qué marca sea con este blazer que les había mostrado de Shein en otro haul y obviamente pues este sí combina un poquito aún más porque los botones son dorados y pues el accesorio de la cartera también es dorado este combinación me encanta porque yo soy súper fan del dorado del rosado y del negro o sea yo ahí podría vivir feliz todo el tiempo y como saben pues yo me la pongo pues es diría mi abuela terciada pero si ustedes también quieren ponérsela al hombro pues dan como una impresión un poquito más de trabajo según yo para el último outfit este es como uno que yo siempre me pongo porque yo también adoro el gris y pues prácticamente hago color block gris blanco y negro bueno entonces el pantalón que es un jean gris el abrigo que es de Stradivarius y una camiseta blanca este tiene un detallito como en colores cafecitos que me gusta mucho y no me acuerdo dónde es y esto fue todo espero que les haya gustado un beso y esto fue todo a todos de verdad y esto fue todo y esto fue todo y esto fue todo y esto fue todo